La vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida ¿Aquí? ¿Aquí que te gusta? A ver como ves que te gusta el carro la vida es la vida ¿Vieron que ve ella? Mira para allá la cara así Qué malo Aquí el mundo fama Ellos a veces están cambiados En mi año fue rojo Pero a veces están bien No me hagas reír Si quieres traerla, bueno No, déjala aquí Vamos a pasar a hacer la foto, la dedicatoria Pero bueno, ok Hola amigos, yo soy Grady's Hill Y le mando un saludo grandísimo A toda esa gente de mundo fama Los quiero Por favor ¿Ya? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Esto es para ti, supongo, ¿no? Sí, claro que sí, obvio. ¿Otra? Bien bonita que salga la foto. No, saliste con la foto. Lo que salga bonita, Créiden, ¿no tú? ¿Tu nombre cuál es? Cris. Está largo, no me cabe. Cris. Vaya arriba de todo el mundo fan y todo. Cris. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Sara. Gracias. Cris. Buenísimo. Hola. Alejandra. No quiero firmar encima de esto, pero no me caben los nombres. Sí, más arriba. No hay problema. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre? Yair. ¿Jota? ¿De cuál? ¿Jota? Sí, es el teléfono. Ok. Facilito. Sí. 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 Te quedan las... Vamos. Por nada, duermente. Ya, aprestame tu teléfono para que me regales una... ¿También autógrafo? ¿También? Por supuesto. En tu dirección y teléfono. Envidioso. Ay, Dani. Hacía rato no te veía Dani. Vamos. Loco, queda espectacular. Con esta belleza. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, deje que empezó la grabación de Valuna. Otra. Y ahora con el dedo. Uno, dos, tres. Excelente. Perfecto. Muy buena. Muy buena. Gracias. Gracias. Chao. Un placer. Un gusto, chicos. Bye. Gracias.